Bueno, seguimos transitando la ciudad de Villa Mercedes y nos vinimos hacia el barrio Las Mirandas, porque hay un festejo y hoy es el día de los abuelos. Así que bueno, ¿cómo le va amigos? ¿Su nombre? Bien, Héctor Ramón González. Bueno, le dimos a Héctor una sorpresa porque no sabían que íbamos a venir y acá la abuela hermosa que hoy cumple, ¿cuántos años? 70 años. 70 años, una piba, ¿no es cierto? Bueno, cuénteme, ¿cuántos nietos tiene? 25 nietos. Ya ni sabes, ya. No, ya no sé. Bueno, ¿y cuántos bisnietos? 27 y 25 nietos. 27 bisnietos y 25 nietos. Sí. Bueno, ¿y cuántos hijos? De ellos son 5. 5 hijos. 5 hijos y un hijo de corazón. Y un hijo de corazón, como se usaba antes, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, y cuénteme un poquito abuelo, ¿cómo lo tratan los nietos? Sí, los nietos hasta ahora, en este momento, están acá, están todos acá, ayudándoles acá a la abuela, dándoles la hueta que no les falte nada, haciendo todo lo que pueden hacer ellos, como nosotros, ponemos un granito de arena cada uno, y ya ha armado acá, hemos armado aquel salón para que todos disfruten de los nietos y de los bisnietos. Claro, porque son un montón, ¿no es cierto? Un montón, sí. Bueno. Entonces, para que si todos tengan la brinda a la abuela, todos los nietos. Perfecto. Bueno, y acá vamos a hablar con las hijas, venga, 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 no se me escapa, vengo su nombre. Claudia. Claudia, bueno, me han dicho, Claudia, un pajarito por ahí, que va a haber una celebración muy importante el sábado. Así es, el sábado le vamos a festejar los 70 años acá a mamá, lo hemos hecho todos los hijos, todos han colaborado, ¿no?, para festejar los 70 años a la mami. Una piba. Una piba. Claro, yo la miro y yo tengo más viejo yo que ella. Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, ¿y cómo es el nombre de la abuela? Yo me llamo Ramona María Idégaray. Ramona María, bueno, acá tenemos otra hija. Bueno, ¿qué es lo que va a haber de comida este sábado? Y, bueno, va a haber... Humildemente, ¿no? Humildemente va a haber... Hay cordero, por empezar, ensalada rusa, empanada, copetines de ensalado y dulce, así que, bueno, y torta, de todo un poquito. Bueno, ¿cuántos hijos...? Feliz día, Sandrita. Gracias, gracias. Bueno, ¿cuántos hijos tenés, Sandrita, y cuántos nietos? Yo tengo siete hijos y tengo nietos, tengo catorce nietos. Catorce nietos, bueno. No me dijiste tu nombre, ¿cuántos nietos tenés? Yo tengo diez, si no me recuerdo. ¿Diez? Diez, sí. Y tengo cinco hijos. Cinco hijos. Sí. Bueno, veo que son una familia que no tiene muchos nietos. No, no. No, 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 27 más diez más quince. Claro, por eso, por eso, don Ramón hizo un salón... Yo soy la deje mayor. Claro, deje mayor. Yo soy la mayor. Yo soy la mayor. Ramón hizo un saloncito, dice, para juntarse. Sí, no vale, un saloncito. Claro, no, si no lo terminamos haciendo en el EPIC, porque veo que semejante salón este para juntarse todos los nietos. Sí, todavía que estamos nosotros, falta el hermano Barón, que está en su casa, trabaja él. No ha venido, pero él también tiene sus hijitos y tiene sus nietos. ¿Cuántos nietos tiene él? Jorge Héctor se llama. ¿Cómo? Jorge Héctor. ¿Y cuántos nietos tiene él? Y mi hermano tiene cinco. Cinco. ¿El que menos tiene? Es el que menos tiene. Está bien. Bueno, yo estoy desorientado con tanto... Mire, yo tengo un hijo y tengo cinco nietos. ¿Uno y tiene cinco? Madre de Dios. ¿Cuántos hijos tiene usted? Uno. Menos mal que tiene uno. Cinco. Y acá viene uno que tiene... Acá viene el hermano Maxi. Ese es mi nieto. Este es mi nieto. A ver, hola. Hola, ¿cómo te vas? ¿Cómo te llamas? Maxi, decíle. Maxi, ¿te llamas vos? ¿Quién es el más regalón de todos? ¿Eh? Acá son todos iguales. Son todos regalones. Acá no hay menos más ni menos. Son todos iguales. Son todos iguales. Bueno, así que el sábado, gran fiesta, gran. Sí. Le van a festejar al abuelo a los 70 años. Vamos a venir nosotros para estar con todos los nietos, los bisnietos, los recontranietos y los tataranietos. ¿Eh? ¿Qué le parece un ramón? Sí. Y me imagino que habrá baile, no sé. Sí, sí, sí. ¿Sí? Hay baile, sí. Hay baile también. Sí, sí. Allá está mi hermana más chica. Bueno, tráigamela, tráigamela, mi hermana más chica. Allá está Darío. Vení Darío. Vení Darío. ¿Qué haces? Vení Darío. Es que yo no soy abuela. Ah, no, no. No, vos no sos abuela, pero me dijeron que tu hermana menor. Sí, yo sí la menor. O sea, que acá están todas, menos el varón. Menos el varón. Menos el varón. ¿Y él? ¿Y él? El hijo del corazón. Contame un poquito cómo es, porque la gente, claro, la gente nuestra no sabe lo que es un hijo de corazón, pero mis abuelos tenían hijos de corazones y es lindo saber eso. ¿Cómo es un hijo de corazón? Y hoy festejándole a tu mamá, festejándole el cumpleaños y el Día de los Nietos. ¿Cómo es eso? Y me ha tenido una alegría muy grande porque ellos me crearon de chiquito, un añito. Ellos dieron todo por mí. Y ahí está el padre. Sí, y ella es mi mamá. Y ella es tu mamá. Pero ellos me crearon. ¿Te adoptaron? Exactamente. Qué linda. Me dieron la vida, me dieron. Qué linda. Me enseñaron a trabajar y, bueno, muchas cosas, muchas cosas que me llevo en mis recuerdos. Y que le vas a enseñar a tus nietos, a tus hijos, quiero decir. A mis hijos. A mis hijos. Tengo cuatro hijos y mi señora. Y tu señora. Sí, sí. Bueno, ¿y tu nombre? Darío. Bueno, Darío, te felicitamos. Bueno, y bueno, por eso queremos estar acá. Y como FM Latina es una radio de la familia, por eso quisimos venirnos a saludarlos. Yo soy muy amigo de Nahuel. Y bueno, queríamos saludar a Sandrita. Y me dijeron, hoy es el cumpleaños de la abuela. Y bueno. Y nos vinimos para acá. Anduvimos preguntando por el barrio. Dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Así que, entonces le decimos, miren FM Latina y se van a enterar qué pasó. Siempre andamos en lugares accidentados. Pero hoy, los accidentes fueron de cumpleaños. Así que yo, en nombre de FM Latina, le doy un gran beso. Y bueno, y diciéndole, porque están muy lindos todos, tienen unos hijos preciosos y unos nietos y bisnietos que los vamos a poder conocer, si Dios quiere, el sábado. Y los vamos a ver bailar. Gracias por la visita. Bueno. Gracias por la visita. Bueno. Y un saludo a Nahuel que me hizo las manos. Bueno, mi amigo Nahuel. Gracias. Gracias, Nahuel. Bueno. Gracias. Nos despedimos y nos vamos a buscar la información de otro lugar, después de tomarnos unos cuantos matas y tortas por esto. Gracias.